Había una vez un árbol que estaba en el patio de la casa de una abuela. Era un gran laurel con muchas ramas y hojas, y si bien parecía un árbol común, definitivamente no lo era. Al árbol le encantaba jugar con todos los niños que iban a visitar a su abuelita. Escuchaba los pasos que se acercaban a él corriendo, prestaba atención a lo que querían jugar, y se transformaba enseguida. Una vez fue un barco que navegaba y navegaba por los mares, y luchaba contra navíos de piratas. Otra vez fue la carpa de un circo, y dentro los acróbatas hacían las piruetas más difíciles. En otra ocasión, aunque no lo creas, fue una nave espacial. Después del conteo para atrás, 4, 3, 2, 1, 0, salió disparado hacia arriba, cruzó las nubes, pasó por otros planetas, por un cinturón de asteroides, y cuando estaba a punto de llegar a Júpiter, tuvo que volver rápido a la Tierra, porque era la hora de tomar la leche. También solía ser el mejor escondite, una casa de monos y muchas otras cosas más. Un día, el árbol escuchó que, justo donde estaba plantado, la abuela había planeado hacer una pileta, porque en el verano hacía mucho calor, y sus nietos se divertirían aún más con juegos en el agua, como el marcopolo y el tiburón. Ese día, el laurel no pudo convertirse en nada más que en un sauce llorón. ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué? La nieta menor fue la primera en quejarse, pero la abuela le explicó que era el único lugar donde podía poner la pileta, porque su patio era muy pequeño. Llorando, la niña trepó para despedirse. ¡No! ¡No quiero! ¡Hasta siempre! ¡Chau árbol! El día de excavar el pozo para la piscina, llegó. Era el momento en que cortarían al laurel. El árbol estaba desesperado. Quería escapar, pero no podía dar ni un paso para adelante, ni uno para atrás. Tenía los pies atados. No había nada que pudiera hacer. El motor de la máquina excavadora se encendió, y el ruido se oía cada vez más y más cerca. ¡Trrrr! ¡Trrrr! Pero en eso, llegó uno de los nietos, que para evitar que lo cortasen, trepó a la parte más alta del laurel. Al instante, estaban subiendo dos nietos más, y corriendo con miedo de llegar tarde, llegaron los últimos. Todos los niños arriba del árbol se unieron para protegerlo. A la abuela no le quedó otra opción que cancelar la operación. Los niños felices abrazaron entre todos al laurel, que nunca más sintió tener los pies atados. Si no, al contrario, le tocó la parte más linda, soñar y jugar por siempre. Era un árbol realmente victorioso. ¡Ay, gracias! En las tardes de verano, de mucho calor, la abuela se acurruca bajo la fresca sombra del gran laurel a leer cuentos, como este, a sus nietos. ¡Ay! Había una vez... Había una vez...